¡Aaah! 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 ¡Bien! ¡Nadie se mueva! ¡Ustedes, comadrinas! ¡Levanten las manos o le disparo al juez! ¡Ya oyeron! ¡Levantelas! ¿Rosio, cariño? ¡Sí! ¡Soy yo, Deina! ¡A modo de abrazarte, pero primero debemos satisfacer mi sentido de responsabilidad moral! ¡Baja tu arma, conejo popcorn! ¡Cállate, Dun! ¡Dame una excusa y pido del gatillo! ¡Tu plan no tendrá éxito! ¡Fa! ¡Las caricaturas parecemos tontas, pero no somos estúpidas! ¡Demandemos justicia! ¡La justicia caerá sobre ti como una tonelada de los grillos! ¡Meo! ¡Estrellas! ¡Estoy listo para filmar, Raúl! A los enamorados, átenlos juntos. ¡Muévete, de pie! ¡Póngalos en ese gancho! ¡Y usen la cuerda a prueba de caricatura! ¡Me voy a sacar muy lejos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, Roger! ¡Estuviste maravilloso! ¿Lo dices en serio? ¡Mucho mejor que Tremilín! ¡No! Roger, cariño, quiero que sepas que te amo. Que te amo como ninguna mujer amaba a un conejo. Todo terminó, señor valiente. Lo siento. ¡Gracias!